Se presentó el foro Conciencia por la Educación en Oaxaca a realizarse este 12 de marzo a las 10 horas en el edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO a fin de abordar temas que afectan la vida política, económica y social vinculadas con el tema educativo de la entidad. La plataforma de expresión y diálogo El Cantor detalló que ante los bajos niveles de evaluación en materia educativa, se hará una crítica constructiva, además de proponer acciones como un informe ejecutivo del foro que pueda convertirse en una propuesta de ley que será entregada al Congreso local. La cuestión de la educación, más allá de los plantones, más allá de las cuestiones de presión que puedan ejercer ciertos grupos, pensamos que es necesario discutir cuál es el sentido de la educación pública, sobre todo en Oaxaca, y cómo debe ser esta. Detallaron que el problema magisterial es muy complejo, pero se busca generar conciencia e incluir a la sociedad, abordando el tema desde un punto más educativo que político, así como generar el interés por la parte legislativa, el trabajo de los legisladores en la materia. Que nos interesa abordar la problemática educativa y también proponer sobre ella con la gente, con los ciudadanos, con quienes ni siquiera conocen un proceso legislativo y muchísimo menos se ven interesados en temas políticos partidistas sindicales. A esa gente es a la que nuestra intención, a la que nuestra lucha ciudadana pretende llegar, es generar esa conciencia. Finalmente hicieron un llamado a la sección 22 para permitir la evaluación, misma que sirve como un mecanismo que genera eficacia. La política educativa no puede estar exenta de la evaluación, detallaron. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, Celestino Chacón.